¿A quién iré? ¿Quién me salvó y mi alma calmó? ¿A quién iré sino a Jesús? Hambre hice mi alma tiella La satisface mi Jesús En ningún otro hay salud y paz Cristo es el príncipe de paz ¿A quién iré? ¿No a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma calmó ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma calmó ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida y es la verdad Y gozo es caminar con Él Cristo es el único camino a Dios Para llegar a Jesús Para llegar a su mansión ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma calmó ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma calmó ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma calmó ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma calmó ¡Gracias!